Empezaremos hablando de este tatuaje. Mucho se habla del amor madre-hijo, pero muy pocas veces se menciona al padre. Ángel Quesada decidió mostrar su amor hacia su padre con este tatuaje en su antebrazo. Sin duda alguna, un gran gesto de Ángel hacia su padre. En este segundo tatuaje, vemos un ojo llorando en su pecho. Este tatuaje puede tener varios significados. Uno de ellos es la canción Ojos Tristes, en donde dice, limpio mis ojos y me levanto otra vez. Sonrío la vida, aunque por dentro es una bacha quemada con la que olvidé. Otro significado que se le puede dar a este tatuaje es la pérdida de un ser querido y el terrible dolor que siente. En esta foto vemos dos tatuajes relacionados con la música, un micrófono y una nota musical. Esto refleja el amor hacia la música, ya que a su muy corta edad, Ángel crecía con la música y cuando era pequeño, ya tenía instrumentos musicales como una guitarra. En el anterior video, vemos como Ángel tiene diferentes tatuajes hacia su devoción, como San Judas y Cristo, que se encuentran en el cuello y en su brazo. En este tatuaje podemos ver localizada en su pierna, la imagen de la Virgen de Guadalupe. Sin duda alguna, Ángel tiene mucha devoción hacia ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!